Música Miércoles de ceniza Empieza el tiempo de la penitencia De la oración El tiempo de la cuaresma Terminaron los carnavales Ayer a las doce de la noche Se acabó la época del pecado Ahora viene la época de la expiación Y de la penitencia Según la viejísima tradición cristiana Miércoles de ceniza Este 26 de febrero de 2020 Recuerda hombre que eres polvo Y en polvo te has de convertir En eso queda el cuerpo El alma va al cielo Si Dios se apiada de ella Los parques colombianos sin guardianes Esto es inaudito Inaudito Los parques naturales La defensa del futuro El aporte de Colombia A un ambiente cada vez más enrarecido Colombia tiene verdaderos tesoros Y los guardianes de los parques Tuvieron que renunciar todos Porque aquí estamos En manos de los bandidos Esa es la verdad Esa es la verdad Y lo dijo el alcalde de Ituango Cuando le preguntaron Si tenía solución El tema de los desplazamientos Que van cerca de 800 personas Y 40 y tantas familias De unas veredas Del municipio de Ituango Dijo Mientras haya coca Vamos a tener enfrentamientos Esa es la verdad Eso lo entiende el país entero Lo entiende el mundo Lo entenderá algún día Nuestro gobierno Lo entenderemos en serio Seremos capaces de ir a la ofensiva Y de librar la gran batalla Contra una coca Que está destruyendo a Colombia Que está acabando Desde sus cimientos Con los principios De la soberanía De la independencia De la patria En manos de unos bandidos Y de unos bandidos Que tienen su conexión Con la famosa JEP Porque pues todo eso Tiene su cúpula Esa es la realidad De Colombia Vuelta Pedazos Los parques Sin guardianes Se roban la madera De nuestros bosques Entonces ya es otro negocio Que montaron No les bastó La minería ilegal No les bastó Arrasar Nuestros ríos Los ríos Los estamos volviendo En lodazales Porque tampoco Tenemos el valor De bombardear Esas fábricas De inmundicia Que son las explotaciones De los ríos Con maquinaria pesada Esto pues ya no es El barequeo Y el mazamorreo Del que hablábamos Hace mucho tiempo Esto es con maquinaria Pesada ¿Dónde está la aviación? ¿Dónde está el ejército De Colombia? ¿Dónde está la voluntad De hacerle a esto frente? Como ya no fue suficiente Lo del oro Entonces nos vamos A la madera Alguien hizo un cálculo De que la madera Que se roban Del futuro de Colombia Vale unos 700 millones De dólares al año Peanuts En comparación Con lo que vale la coca Pero 700 millones De dólares Es mucho dinero Y eso Están robando De nuestros bosques La madera Los bosques seculares La esperanza De la humanidad Convertida En madera Para cerrar Por estos bandidos Por estos Gentil Duarte Y por estos bandidos Y por Márquez Y por todos Que son igualiticos Y que están exactamente En lo mismo Solo que no Los queremos combatir No tenemos coraje Para eso Mientras tanto La corte constitucional Sigue estudiando El tema del glifosato Y el gobierno También estudia Cuidadosamente El tema del glifosato Señores La patria Se nos pierde Entre las manos Nos la destruyen Pero hay De que hagamos Un bombardeo Porque todos Le caen encima Al que cumplió Su deber Sacrosanto De tirar las bombas Para utilizar La gran ventaja Estratégica Que Colombia tiene Que es una aviación Y una aviación Capacitada Una aviación Que podría Contribuir De manera decisiva Al éxito De De esta empresa Pero eso si Inmediatamente Le caen Al que hace El bombardeo Empezando Quien lo creyera Por el ministerio De defensa Vamos a investigar Y entonces Ahí paralizaron Los bombardeos Desde ese día No hay un solo Bombardeo En Colombia Ténganlo presente Se acabaron Los bombardeos Quien los acabó El propio Ministerio De la defensa Esa es la triste La dolorosa Verdad El banco agrario Y el multibanco Hablaremos Con el presidente Del banco agrario Francisco José Mejía En Colombia Cosas que están Funcionando Muy bien Y que tenemos Que aplaudir Así como Hacemos la crítica A las cosas Que no funcionan Bien Como esta Del enfrentamiento Con La coca Y con la marihuana Y con La heroína Que volvió A renacer En Colombia Hay cosas Que van muy bien Y el banco agrario Es una de ellas Hablaremos Con su presidente Ernesto Samper Resolvió Fiarse De la mala memoria De los colombianos Creyó que Creyó que Todo se nos había olvidado Y salió a decir En la propia JEP Allá donde están Sus amigos En la propia JEP Que Álvaro Gómez Hurtado Lo había asesinado Una mano Oculta Que estaba Atentando Contra la democracia Que estaba Atentando Contra Ernesto Samper Y como dijo Que no Entonces Lo mataron No señor Tenemos bien Construida Esa historia Nos hablará De ella Enrique Gómez Martínez A quien No dejaron Ir a la JEP Al mismo tiempo Con Samper Eso es Por partecitas A ver Como recortan La verdad A ver Como mienten A ver Como construyen La verdad Que les conviene Que horror El coronavirus El coronavirus Parece que será Una pandemia Y que tendremos Que empezar Que pensar En convivir Con él Ha muerto Mucha gente Hasta donde dicen Muere la gente Más frágil Los ancianos Enfermos No resisten El envite Del coronavirus Los otros Parece que se recuperan Pero de todas maneras Ahí está la humanidad En esa lucha Y no se dice No se sabe De donde viene El coronavirus Es verdad Que venía De los inmundos Caldos de murciélago Que arman Por allá En la China La verdad La verdad Importa La verdad Importa Inclusive Científicamente Saber De donde viene La cepa Del coronavirus A ver Como se controla Como se combate Pero cada día Hay más noticias De más infectados Y más noticias De personas Que son Sospechosas De tener El coronavirus Y la capacidad Eso sí se sabe La capacidad De reproducción Del virus Es mucho mayor Que la de otros Virus conocidos Ecopetrol Ganó 13.3 Billones De pesos El año pasado Eso hay que aplaudirlo Porque no ha habido Descubrimientos especiales No los ha habido Es con la utilización Técnica De los recursos Disponibles Ecopetrol Está aprendiendo De fracking Pero tiene que mandar Su gente Para que aprenda En los Estados Unidos Porque aquí Porque aquí todavía Seguimos estudiando Si hacemos Fracking Ay Colombia Por Dios Ay Colombia Pero felicitaciones A Ecopetrol La más alta ganancia En seis años Es decir Desde la época De la gran bonanza Petrolera Que Juan Manuel Santos Con sus amigos Se robaron Se robaron De eso no quedó Absolutamente Nada Nada Ni en obras públicas Ni en pago de deuda Ni en nada Se la robaron En mermelada Porque había que repartir Mermelada En toda la tostada Que horror Ayer Terminaron los carnavales Lo decíamos Que hoy es miércoles De ceniza Que empieza la penitencia Para quienes Tenemos creencias En estas cosas Y se enterró A Joselito Carnaval En Barranquilla Y terminaron Los carnavales De Río de Janeiro Que estuvieron muy lucidos Y carnavales En muchos sitios En Europa Tuvieron que parar Los carnavales Famosos de Venecia Por temor Al coronavirus Solo hoy Sale Para Wuhan El avión De la Fuerza Aérea Que traerá Trece compatriotas Mucho aparato Nos imaginamos Pues que esto Se va a hacer Una relación De las hazañas Inmensas Un avión Que viaja Y que vuelve ¿Por qué se demoró? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hay daños técnicos En el avión? ¿Por qué no pudo salir Oportunamente de Corea? Ya el avión Debía estar volando De regreso Y todavía No ha llegado A su destino En Wuhan Que nos digan La verdad De una vez Pues si se dañó Se dañó el avión ¿Qué vamos a hacer? Pero digan la verdad Digan la verdad Siquiera alguna vez En esto Del coronavirus Hay espacio Para las chambonadas En Italia Las autoridades Italianas Dicen que La propagación Del coronavirus Se debió A una chambonada Imperdonable Que cometieron En un hospital Bueno No han explicado Suficientemente Cómo fue Pero Hay espacio Para estas equivocaciones Ituango La pobre Ituango En el norte De Antioquia Está Alternando Entre el dominio De las autodefensas Gaitanistas Y las FARC Los enfrentamientos No son con el ejército Pues el ejército No está por allá Combatiendo El ejército Está en sus cuarteles Ahí lo tienen guardado Porque estamos A la defensiva Sino que las balaceras Se cruzan Entre gaitanistas Y FARC Y repetimos Lo dijo el alcalde Mientras haya coca Habrá enfrentamientos Mientras haya coca Hay tragedia Señores del gobierno Señor presidente Con todo respeto Entendamos Que la tragedia De Colombia Se llama Cocaína Con sus Saláteres Con su marihuana Con su heroína Con las minas de oro Que vienen de ahí Con la explotación De los bosques Sin misericordia Que viene de ahí Cocaína Es el nombre del juego Entendámoslo algún día Fuerte caída Del Dow En este momento Registramos Una caída De Wall Street Del Dow Cayó en 3.15% Ayer Para quedar En 27.081 puntos Estuvo Muy por encima De 29.000 Esta es una Pérdida De muchos Miles De millones De dólares Para los inversionistas Americanos El euro Stocks También Está a la baja En la mañana De hoy Está bajando Más del 2% El euro Stocks Y el CSI De China Selló Su jornada Con una baja De 1.23% El petróleo Está cayendo También El Brent Que supuestamente Referencia De nuestro petróleo Aunque tiene Unos castigos Serios Porque En gran parte De nuestro petróleo O en buena parte De nuestro petróleo Es pesado Está a 54.20% Las pérdidas Diarias Que tenemos Por este petróleo Barato Y El petróleo WTI Está por debajo De 50 dólares En mucho tiempo No había estado Por debajo De 50 dólares Crisis económica En el mundo A la vista Tunjuelo Canoas Este Contrato Maldito Ahí intervino También Odebrecht Aquí en Bogotá Eso fue Con sobornos Que se le pagaron A Samuel Moreno Y a varios secretarios Condenaron A Orlando Fajardo Él aceptó Los cargos Y dijo Que Había entregado En sobornos Por lo menos Mil millones De pesos A Al alcalde Samuel Rojas Samuel Moreno Rojas Disculpenme El lapsus Samuel Moreno Rojas Y A varios Secretarios La podredumbre En el distrito Capital Colombia En este momento Tiene excluido Su equipo De pesas De los Olímpicos Si es que llega A haber olímpicos Por la famosa Bonaldona Si de aquí a mayo No se resuelve El problema Colombia por fuera De los Olímpicos Eso Está pasando En este momento El Consejo De Seguridad De la ONU Tiene Una idea Inicial Que la ha propuesto Para Tratar De hacer La paz Entre Palestinos Israelíes Y El tema Arranca De Una Un Reconocimiento De una región Con dos Estados Diferentes Trump Dice que Está preparado Para unas Sanciones Adicionales Al petróleo De Venezuela Recordemos Que tomó Una decisión Bastante audaz Castigando A la gran Firma rusa A Rosneft Por estarle sirviendo A Venezuela Para el transporte De su crudo Si es cierto Ya tenemos La prueba Completa De que El fiscal Barbosa Lo primero Que hizo Al llegar A la fiscalía Fue desquitarse De la persona Que lo había Sacado Por incompetente De la fiscalía General De la nación La persona Se llama Elba Beatriz Silva Vargas Con todos sus Nombres Y sus Apellidos Que fue Inmediatamente Enviada A Arauca Por el fiscal En retaliación Porque ella Lo había Sacado De la fiscalía Juzgándolo De ella Incompetente Entonces Ella inmediatamente Se fue A una tutela El fiscal Dijo Bueno Paremos ahí Hicieron Las paces No hubo Otra al lado De la señora Quedaron De amigos Pero pues Hay que ir Conociendo Al personaje Segunda Parte De la entrevista De salud De Hernández Mora Andrés Felipe Arias Que fuera La primera O la segunda No tiene importancia Lo que importa Es que Oiga Oiga El país Andrés Felipe Arias Víctima De la más Atroz De las injusticias Y una persona Que está pidiendo Que se le aplique Una garantía De derechos humanos Que rige para todos Los habitantes Del planeta Menos para él Y para otros Pocos uribistas De resto Todos los demás En el mundo Tienen derecho A una doble instancia A apelar Una sentencia Que le sea contraria Todos Weinstein La tendrá Después de haber Maltratado a todas Las mujeres De Hollywood Tendrá derecho A una apelación Claro que sí Andrés Felipe Arias No Explíquenos Por qué En Tenerife Gran Canaria Están confinados Los turistas Que se albergaron En un hotel Lujoso Que se llama El hotel Costa Adeje Porque aparecieron Dos italianos Una pareja De italianos Venía de Italia Sin tener La menor idea De que allá Había llegado El coronavirus Mostraron Síntomas Los examinaron Y efectivamente Tienen coronavirus Y el hotel Está entonces En cuarentena En emergencia En los Estados Unidos A propósito De esta Plaga De esta Pandemia Que dicen Que ya es una pandemia Dicen Que con el coronavirus No es cuestión De saber Si se propagará Es cuestión De saber Cuando Y cómo Se podrá Convivir Con el coronavirus Allá se está Conviviendo Con la influencia Que está matando Muchos miles De personas Cada año Se habla En este año De cerca De 15 mil Muertos Por la influencia En los Estados Unidos De eso No se volvió A hablar ¿Qué pasará Con el coronavirus? Renunció El presidente De Disney World Bob Iger Lo reemplaza Un viejo veterano En Estar Lides Obviamente Disney World Es uno de los lugares Más afectados Por el coronavirus Porque es un lugar De grandes aglomeraciones De gran público Habrá que tener cuidado Con el coronavirus En Charleston Carolina Del sur El debate Demócrata Fue caótico Confuso Y agregamos Extraordinariamente Pobre Todos Contra Sanders Sanders Que resolvió Decir que Cuba Es la maravilla En muchos aspectos Cuba tiene Una salud Excelente Cuba tiene Educación Excelente A ver Muéstrenosla Donde está Donde están Las grandes Universidades Cubanas Y donde están Los grandes Profesionales Que está sacando Cuba Muéstrenos Donde están Los grandes Hospitales De Cuba En ninguna parte Pero Sanders Quiere ganar Adeptos Adeptos En el socialismo ¿Le resultará? O no Le resultará Lo de Charleston Carolina Del sur Fue lamentable Viene El super Martes El super Tuesday Que será Que ya Está a las puertas Y donde Será el gran Debate Entre Sanders Y Bloomberg A eso Parece Que está Limitada La contienda Entre el Partido Demócrata Ayer Tuvimos En la ciudad De Bogotá Un verdadero Diluvio Las inundaciones Se dieron Por todas Partes Cayeron Árboles Enormes En varios Barrios De Bogotá En la Carretera La Calera Se cayó Parte De la banca Con un árbol Gigantesco Las inundaciones Se dieron En muchos Barrios De la ciudad Y destapando Alcantarillas Increíble Increíble Que no tengamos Alcantarillas Destapadas Pero esa es la verdad Esa es Bogotá Con Claudia O sin Claudia A propósito Lanzó su famosa idea De un 10% De sobrecargo Voluntario Al impuesto Predial Para financiar Policía La cuenta La cuenta La cuenta Le ha salido Muy mal En Encuestas Que se han hecho Siete De cada Mil Contribuyentes Estarían Dispuestos A pagar Más De lo que Les cobran Harto Caro Harto Caro Que sale El impuesto Predial Para un recargo De un 10% Que pasó ayer En la corte suprema Demar Córdoba Nos contará Esta historia Que él ha seguido Apasionadamente Ariel Salazar Es un hombre De palabra Es un hombre De principios No se va A dejar Ni sobornar Ni presionar Por La señora Margarita Cabello Y por el Señor Ex procurador General De la nación El señor Maya Villazón Que quieren poner Amigos suyos Sin que importe Si sean buenos O sean malos juristas Y por eso La corte Está navegando En parte En la mediocridad En que navega Ayer No hubo acuerdo Hoy será Prácticamente La última oportunidad Pero hay personas Que dicen No vamos a dar El brazo A torcer No nos vamos A dejar Sobornar No vamos a Traicionar Nuestra Conciencia El caso De la magistrada Estela Conto No tenemos Devoción especial Por la jurista Ni por sus fallos Pero si por la mujer Que sufre Esto no puede ser así A la mujer Ni con el pétalo De una rosa Del concepto Que una sociedad Tenga de la mujer Del concepto Que un hombre Tenga de la mujer Depende El equilibrio De esa sociedad Y de ese ser humano A la mujer Ni con el pétalo De una rosa La mujer Encarna Todo lo mejor Que hay en la humanidad Hay que respetar A la mujer Quererla Consentirla Cuidarla Y eso no es machismo Es simplemente Respeto Por quien Es Representada En la Virgen María La reina De la creación No puede ser La violencia Contra la mujer Estas pues Son Las noticias Más importantes Que tenemos En la mañana Y les advertimos Que en hoy En la historia Hablaremos De los 100 días Los 100 días De Napoleón Después De dejar La isla De Elba A donde Fue conducido Tras de la tragedia Francesa En las estepas Heladas De Rusia De todo esto Y de mucho más Hablaremos Con ustedes En las próximas horas En la hora De la verdad Doctor Fernando Compañeros de la mesa Ollentes de la hora De la verdad Muy buenos días Luego de más de 5 horas Y media Reunidos en sala Extraordinaria Como lo teníamos Calculado Desde la hora De la verdad La corte suprema De justicia No logró Ponerse de acuerdo Para elegir A los 7 magistrados Para evitar Quedar disuelta Por sustracción De materia Pues de 23 magistrados Que deben integrar Ese tribunal Hoy Solo tienen 16 Porque pues Mañana Sale del periodo Inclusive Por periodo cumplido El magistrado Ariel Salazar De la sala civil Lo que haría que queden Solamente 15 Así las cosas Hay que llenar las vacantes De 3 magistrados En la sala penal 3 en la laboral Y 2 en la sala civil Contando obviamente Con la que deje libre El magistrado Ariel Salazar Pero este asunto No resulta nuevo Y mucho menos exótico Porque ya se había advertido Desde diciembre De los negocios Las tramas Que no son propias De una corte respetable De juristas Que están en el deber De proveer justicia Para los colombianos El magistrado Y expresidente De la corte Suprema de justicia Álvaro García Lo decía Ante los medios De comunicación Lo que está pasando En la corte Es una suerte De extorsión Por parte de algunos Magistrados Que no quieren votar Para elegir a los nuevos Que deben llegar A la corporación Esa es la palabra Es que uno No puede ponerle Otro nombre Cuando se bloquea Para tomar decisiones Con intereses particulares Eso es una extorsión A estas declaraciones Debemos sumarle Las recientes Que dejó consignadas Ayer el magistrado Ariel Salazar En una carta Que está dirigida En estos términos Una vez más Me dirijo A los honorables De la sala plena Para reiterar Que me niego A asumir Cualquier responsabilidad En la desintegración Del cuervo electoral De la corte Por vencimiento De mi periodo Ya que nunca He estado de acuerdo Con el vicioso sistema De acumular vacantes Como forma de presionar La elección De los recomendados Despreciando El sistema De selección Por méritos Que consagra El reglamento Que la propia corte Se dio en cumplimiento De la función Constitucional El magistrado Salazar También señaló Que está claro Que en el tribunal No se vienen dando Las elecciones Bajo parámetros Objetivos Que conduzcan A la elección De los mejores Candidatos De cada una De las listas En cuanto a la falta De juristas Pues Salazar Aseguró Que nunca Ha estado de acuerdo Con el sistema De acumular Las vacantes Además señaló Que ya llevan 15 salas fallidas Sin elegir Dignatarios De la corte Pues las elecciones No se han registrado Bajo los parámetros Establecidos Que consisten En elegir Como corresponde Doctor Fernando A los mejores De cada una De las listas Frente a este tema Que pues es De suma gravedad Para el país El ex magistrado Nilsson Pinilla Expresó a los medios De comunicación Que si bien la corporación Llega a estar Presentarse La falta de quórum Y no puede tomar Decisiones en sala plena Las demás salas Como la laboral La civil La penal Van a seguir funcionando Dado que si cuentan Con la mayoría Más uno Para tomar decisiones Judiciales Pinilla Quien también hizo parte De la corte suprema Dijo que en caso De que se pierda La capacidad De elección En la sala plena Pueden hacer uso De magistrados Auxiliares Como encargados Mientras toman La decisión De elegir A los nuevos Magistrados Esta sería una decisión Pero pues Por lo menos Menos traída Los cabellos Que la de proponer Que el presidente Iván Duque Promueva O decreta Una conmoción interior Lo que es Absolutamente imposible A la luz De la constitución Pero hay unos magistrados Que no se dejan Extorsionar Por Maya Villazón Y por la Ministra de Justicia Margarita Cabello Quieren llevar allá Unos amigos Costeños Incapaces Ineptos Pero de todas maneras Los quieren tener ahí Porque son sus amigos Eso no es aceptable De ninguna manera Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil